¿Qué es el futuro más digno y esperanzador para todas y todos? Estamos iniciando un nuevo año, una nueva etapa que deseamos nos traiga un futuro más digno y esperanzador para todas y todos. Dejamos atrás un año difícil, complicado, que afectó a miles de familias en su bienestar, calidad de vida y tranquilidad. Recibir un año nuevo es dar la bienvenida a nuevos proyectos y metas que nos permitan soñar y mirar con optimismo el presente y el futuro. Por ello, 2020 debe ser el año en que todos nos escuchemos, respetemos y compartamos un mismo objetivo, construir un México más democrático, libre y justo. Hoy más que nunca debemos pensar en grande y confiar en que unidos en nuestros valores sí podemos lograr ese país que todas y todos anhelamos. Desde el Senado de la República, los panistas seguiremos siendo propositivos apoyando todo lo que beneficia a México, pero también críticos y severos ante lo que daño perjudique a los ciudadanos. Me comprometo a continuar trabajando incansablemente para concretar lo que nuestro país necesita y merece, paz, unidad y concordia. Lo hicimos en el 2019 y lo haremos en el 2020. De todo corazón les deseo a cada uno de ustedes y a sus familias un excelente inicio de año en el que predomine la esperanza de nuevos y mejores horizontes. ¡Feliz, feliz 2020!